Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Facebook? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz tarde, feliz lunes, espero que hayan tenido una excelente semana, como siempre aquí, ¿verdad?, dándoles noticias de mucha información relacionada con nuestra comunidad que nos puede servir para evitar tragedias a futuro. En mi crónica de este día, de este lunes, quiero contarles el caso de Edgar, Edgar Díaz Colón. Es un sujeto de 34 años que acaban de condenar a 150 años de cárcel, imagínate, 150 años de cárcel. Él tiene 34, quiere decir que estaría saliendo de 184 años de edad, lo cual dudo mucho que pase. Con suerte tal vez llegue a los 84, no creo que 184, pero bueno, hay milagros que ocurren. Pero el caso de Edgar es interesante porque este sujeto resulta ser que hace unos meses se fue a vivir a un vecindario en Tampa, Florida. Y el sujeto era muy cordial, muy amigable, se ganó el cariño de los vecinos, muy educado, los saludaba. O sea, un vecino hasta cierto punto ejemplar. Ejemplar, creo que vivía solo, creo que era un hombre soltero. Resulta ser que el tipo compró videojuegos en sus casas, los instaló y atrajo la atención de niños. Varios niños del vecindario llegaban a jugar, él los dejaba jugar, les daba bebidas, se ganó su confianza. Hasta que sacó sus instintos animales, mejor dicho, bestiales, y empezó a abusar de ellos. Mientras más chicos era mejor. El primero en ser violado fue un niño de 10 años. El tipo lo violó como quiso y después lo intimidó, le dijo, si tú le dices eso a tu mamá, a tu papá, lo voy a matar a ellos y te voy a matar a ti. Entonces el niño, claro, un niño de 10 años con pánico, ¿no? Después de eso, el tipo cuando ya le había pasado la calentura al bestia este, el tipo agarró otro niño, ahora de 7 años, 3 años menor, lo violó. Este niño de 7 años gritó y trató de hacer, de llamar la atención por el dolor que sentía ante el ultraje. Y este tipo lo golpeó con su correa, le pedió varios cinturnazos y aparte de eso le puso tape, un tape en la boca para callarlo. Pero al final lo violó, lo volvió a amenazar, le dijo que iba a matar a su mamá, a su papá y a él mismo si lo denunciaba. Pasó un tiempo y el tipo volvió a hacer lo mismo con otra criatura, pero esta vez de 3 años. O sea, el tipo, un depravado por completo, violó al niño de 3 años y le quiso entender lo mismo, que no lo fuera a denunciar, pero este niño fue y le contó todo a su mamá. Al final, el tipo acabó preso, llamaron al FBI, se involucró las autoridades de Florida, el tipo acabó preso, acusado de explotación sexual infantil, delito gravísimo, por cierto. Y en conclusión, ¿verdad?, cuando le allanaron su casa, confiscaron sus videojuegos como pruebas, sus teléfonos, confiscaron muchas cosas en su vivienda, se dieron cuenta que el tipo grababa a las criaturas cuando los abusaba. O sea, un pervertido por completo, grababa a los niños mientras los abusaba y al final, esos videos, la policía los usó en contra de este sujeto. Y obviamente, al ver tanta evidencia, no tuvo más remedio que declararse culpable. Él se declaró culpable ante un juez de la Corte Federal de la Corte Estatal en Florida y le dieron 105 años de cárcel, 50 años por cada niño. Cuando lo arrestaron, cuando lo sacaron esposados, se corrió la voz en el vecindario y fue así como los otros dos niños contaron. A mí también me hizo lo mismo, a mí también me hizo lo mismo. Quiero contarles que con esto, ¿verdad?, la idea de publicar este tipo de historia es llamar la atención de los padres, del peligro que corren a diario nuestros hijos. Ellos están en un inmenso riesgo y muchas veces nosotros, lastimosamente, somos los últimos en darnos cuenta. Cuando ellos salen, está comprobado, 100% está comprobado, la mayoría de abusos sexuales en contra de menores no lo cometen los desconocidos, no lo comete un secuestrador que lo rapta, lo viola y lo abandona, no. Eso era antes. Hoy en día, la mayoría de los abusos sexuales, me atrevería a decir que por ahí el 80%, las estadísticas dicen que el 70%, yo me atrevería a decir que el 80% o el 90%, ocurren por personas conocidas al niño, en este caso un pariente, un tío, un primo, un abuelo, el papá, el padrastro, ni se diga. Y por el otro caso, podrían ser amigos, vecinos, maestros, líderes religiosos, o sea, gente cercana al niño, gente de confianza. Así es que nosotros los padres, es nuestra responsabilidad estar atentos, evitar que ellos vayan a ser víctimas de esto, porque aunque este sujeto sea arrestado, encarcelado, procesado y lo condenen, ¿quién le devuelve el daño a nuestros niños? ¿Cómo reparar ese dolor tan grande que ellos sufrieron? Esa desconfianza que a futuro van a tener de por vida de las demás personas. O sea, ¿cómo repararlo? Creo que es imposible, solamente un milagro de Dios. Por eso es responsabilidad nuestra estar atentos, ponernos las pilas, siempre pendientes, porque de lo contrario, un día vamos a lamentarnos, ¿verdad? Cuídense, mi gente, con esto me despido, compartan este Facebook Live, me gustaría obtener sus comentarios, sus opiniones, lo que quieran. Yo no creo que Edgar Díaz Colón vaya a salir de la cárcel, yo no creo, ahí va a morir. Pero ahora mismo a lo mejor hay casos similares que están ocurriendo, y están en silencio porque las víctimas han callado. Dios quiera que esto salga a la luz pronto, y que paguen por lo que han hecho, y que las víctimas puedan recibir ese tratamiento que merecen, ¿verdad? Cuídense, mi gente, Dios los bendiga, su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí y compartan este video.